Buenos días. Vamos a hacer carrilladitas. En salsa, sin nada. La hemos hecho con judío en el otro día, riquísima. ¿Me he puesto la candela? Sí. La vamos a sellar un poquito. Cebolla y ajo. No lleva más nada. Y almendra. Almendra la vamos a tostar. Cebolla y ajo. Ahora lleva tomillo, orégano, laurel, pimentón, cebolla y ajo. Un buen vaso de vino del que tengáis manzanilla, fino. Si es mosto, le echáis un y medio, porque es menos, perdón. Y una copa grande, que estos son dos copas normales, de vino de pasa. Esto no es Pedro Ximénez, vino de pasa. Eh, pues venga, vámonos. Ya no lleva más nada. A ver si caben todas, porque son 17 carrilleras. Una más chica, otra más grande. Sí. Ese es el problema, pero es gorda y en medio. La gorda. En medio, la chiquitita, para ver más. Sí, van a caber, creo yo. Sí. Además, ahora merma, ahora encoge. La capilla merma. Sí, caber. Esta ahora merma un poquito. Venga. Y ahora la ponemos. Ahí. Ahí. Los dos fuegos, el fuerte y el otro. Que se vaya dorando y poniendo, ¿sabes? Guarda el jugo por dentro, jugosita por dentro y cocaíta por fuera. Pues venga, vámonos. Y nosotros vamos a ir partiendo mientras las cebollas. Aquí vamos a ir tocando las almendras. Cuando la hacemos así, esto nos lleva. Y le vamos a poner la cebolla. La cebolla ahora se le ponemos así, gorda. Esto va todo triturado. Ahora se quedan aros. Ahora se quedan aros. Y los salitos los partimos dos o tres, lo mismo. Yo he cogido el costillo, chico, este me corto mejor que con el cerebro. Me siento más segura. No me corto porque... No me corto porque... Porque la mano no... No la pongo... Como soy más... Soy ídol, ¿no? Me da miedo de coche. Ahora cuando le demos la vuelta a la cacería, entonces ya le estamos los salitos, las cebollitas, le estamos para cocinar. Su hierbajo, su hielo. Y hasta que se ponga la tienda, este piso no tiene una cacería. Buenísimo. La carrilla este... Y el precio de la cacería también está un poquito... Está más barato, solo medio que la cacería. Bueno, ya está blanca. Si la compra es ibérica, ya se tiene que acostar con el camisero. Porque... Porque no se puede... La raza no sabe. ¿Qué está acá? Maricru, maricru, maravilla de mujer. Un poco es un tenedor normal. Me haces una miguita de aceite. Una miguita de aceite. Una miguita de aceite. Mira. Estoy con el doradito. ¿Ve? Me la mueva aquí esta línea. ahora mermen, esto mermen mucho venga, venga si la quieres dejar entera o sea partirla, pues se parte yo la dejo entera porque una vez se la dejo entera y otra vez se la parto la verdad no tengo por qué venga, ahí se va pasando y ahora que hacemos, mientras se va pasando ponemos esto aquí, arriba esto todavía no suelta el agua hasta que no pueda contarse con o venga y lo apuesto al máximo y los dos, los dos puertos para que se seguen puertos para que se pongan y los ajitos cuatro dientes de ajo le vamos a poner ni dos ni tres, cuatro de ahí esto ahora lo movemos y se queda bajito y después se la ponemos a la salsita que era muy buena le damos buen sabor y una chistita le damos bueno ahora le vamos a echar a que el vino cuando pasa una chistita y a darle su vueltecita, vueltecita, después su vino, y a hervir hasta que se coma tienda. Una hora, vamos, en 20 minutos está tierno, en una hora 20 minutos está tierno, a ver que te pego 20-25 minutos, mande, ¿por qué no? Ah, pues que estábamos flojos, digo que esto no está en tostado, mira, pues ya está, esto no queda, ¿no? Ya, ya está, ya, venga. No se vea que te queda medio, a ver, vamos a partilar. Lauré, espérate, vamos a hacer primero la pimienta, tú haces la pimienta aquí con un tubo, yo lo voy a echar muy poquita porque después le voy a hacer una guindillita al final. Vamos a hacer. Ahora, el orégano, el tomillo. Ahora se lo saco. ¿Ves? Ya, así estaba, así es que, pobre, cuando le echaban. Esto es el pimentón, pimentón con una cucharadita, una cucharadita, crudo. Tiene, el pimentón tiene, mira, ahumado, ¿qué cosa más rica? ¿Qué me gusta el pimentón? Un buen vaso de vino. Bueno, uno o uno y medio. Un buen vaso de vino de pasa. Y esto a tapar. Y ahora, mire qué sencillo es. Y esto le vamos a dar un poquito menos para que se tueste por todas. Y ahora espera, espera, nada más. Venga, vamos a esperar un poquito, Rocío, mientras de todas estas las almendras. Una hora y pico está. Está tierna, tierna, tierna. Pero no se desbarata. Bueno, hombre, algunos cachitos se han quedado, eso es normal. He sacado el tomillo. Y ahora esto es lo que colamos. Hemos echado su huacito de agua, claro. Que esto yo no sé si voy a poder yo echarlo ahí o no. Sí. Bueno, mire, han salido bien. Han salido bien. La carrilla es su silla. La su olla. Aquí. Esta cebollita, esta que queda aquí, no se tira. Y aquí vamos a... Un pequeño vamos a limpiar eso. Se caen cachitos. Una cocina nunca está limpia, por mucho que la limpien nunca está. Estoy cociendo un poquito de arroz para ponerlo de guarnición. Venga. Y hoy no lo voy a freír. Aquí. Mira. Las almendras. La guindillita. Le vamos a echar media. Media. Muy bien. Porque la van a comer los niños no quieren un picante. Y dos clavitos. Dos clavitos. Vean. Esto va a ser la salsita. Y no se la vamos a colar. Se la vamos a echar tacuar. No se la vamos a echar. Vamos a colar. El mono este aquí. Comercio local. Me duele la boca decirlo. Comercio local. Aquí está la pequeña empresa. La pequeña y mediana empresa. Que las grandes ya están. No me quiero quemar. No me quiero quemar. Ni me quiero. Nada. Oye esto que es. Esto ya va a estar Se quedará algún cachito más Pero eso no pasa nada Ahí se ha quedado una pegada Se quedará algún cachito de almendras Pero vamos Ya está Venga, vámonos Tiene un molato millón Oh, qué bueno La mayoría está molida Ya está Ahora vamos a dejarla un poquito Ahora ya que me herme la salsita un poquito Pero está espesita, espesita Con su almendrita Con su cebollita Tiene cachito de almendras Uy, alguna se ha quedado buena Eso no pasa nada Más buena está Crujientito Y ya está Ahora vamos a ir al arroz Y ya vamos a estar emplatando Esta cuchara misma Vamos a dejar que se cueza las dos Y vamos a dejarle 10 minutillos 10 o 12 minutillos Que coja cuerpo Y ya está Y ya vamos a tener Esto ya está hecho Esto es muy sencillo Vamos, que no tiene misterio ninguno Y lo que digo El comercio local Que hay que comprar los pueblos Que están cerrando las tiendas Por Dios Que no Todo el mundo Es que da mucho puesto de trabajo Tío este El de los grandes El de Los negocios Los levantan los trabajadores A ver si nos enteramos ya Y somos conscientes Siempre dando las gracias Ay, gracias por estar trabajando aquí Pero que levantan las empresas Si no los trabajadores Vamos Vamos, vamos Que no tomamos conciencia nunca Y no la vamos a tomar Bueno Pues ni yo Digo yo ¿Y yo para qué me enfado? Yo no Venga, vamos a esperar Que esto 10 o 12 minutillos ¿Sabes? Sin que se rompa la carrilla Es chiquitita Se ha puesto tierna muy pronto Eh, pues ya está Venga No pesa nada Eh, eh, eh Uh, la sartén Mira, ya he puesto aquí El arrolito Vamos a Ahí Ahí Mi trapito Los trapitos Y vamos a poner La carrilla La carrilla Hasta que quita las tapas Era el sentido Nada más Nada más Mira La sarsita de almendra Ahí Vamos a ponerle 3 Hay 17 Por 3 le vamos a poner Le hará un poquito De sarsita de almendra De sarsita de almendra Por encima del arroz Ahí Ahora se desbarata el arroz Verá Con lo bonito que está Ya está Y ahora le vamos a coger Un Un esto Y le vamos a limpiar los boterones Y ya está Ya no le vamos a poner más nada Ni más nada Ni más nada Ni más nada Esto tapamos a pan Ahora mismo Le coge un poquito de pan A la salsa espesita Con la almendrita Y con Un poquito de tomillo Que ha quedado Eh Pues ya está Aquí está el tío Carrillas en sarsita de almendra Que se acaben las guerras Y como dice mi amiga Lola Martínez Iniesta A los señores de la guerra Que lo metan en la cárcel Para siempre Para toda la vida A aguas fecales Y a palmosos Hasta luego Lucas